Diciendo, o sea, que eso tiene que ser así. Si voy a estar en esta estación, voy a encontrar este armamento, etc. O quizás sitios especializados de armamento, de... ...de zonas de compra. Sí, eso lo hay, pero lo que pasa es que no son estáticos. Sí, voy a hacer mal. Hay sistemas donde hay cosas de malta tecnología y otras que hay de baja tecnología. Pero incluso dentro de la universidad de tecnología, a lo mejor no hay siempre lo mismo. Tienes que volver al día siguiente o volver a unos minutos más tarde. O sea, el mercado cambia. Ya he vuelto a entrar, ¿estáis ahí? Pero parece que la economía hacía un poco aleatoria, ¿no? Veo a un humano, pero que no está alineado. Estoy yendo a C.B.A.N. porque estoy a punto de reventar. Vale. Dickey Borg, la próxima vez no te vayas, quédate hasta que te maten. Y cuando te maten, haz lo que te he dicho. Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Pierdo algo de dinero o no? No, no pierdes absolutamente nada. El bug es tal que te vuelves a estar perfecto. Incluso con la carga que tenías. Ah, vale, vale. Es que no me he pillado. Así que la próxima vez haces eso. No le des al botón de responear en el juego. Deja el juego intacto sin tocarlo cuando te maten. Te sales fuera, control, delete y matas el juego con la gestora de tareas. Y pareces al 100%, ¿no? Sí, sí, sí. A veces al 100% y además en la instancia. Ahí, en la zona de conflicto. Ah, entonces me vuelvo. ¿Vosotros? Claro. Que te maten y haces lo que te he dicho, ¿sabes? Mucho más rápido para poder practicar más. Mira, veo los contenedores flotando en el espacio que he perdido cuando me han matado. El paseo no lo puedo coger porque mi cargamento está a tope. Cógelos tú cuando llegues. Esa manera de hacer los récords. Mucho más rápido. Mucho más rápido. No, eso sí. Venga, va. Oro, quiero oro. Hay un par de canistas por ahí. En la zona de Ayrannin 3 de bajo conflicto. Ahora sí que habla, Yuvar, ¿eh? Yo escucho el cargamento y, ¿eh? ¿Dónde estáis? De momento estoy yo solo. ¿De qué board que está llegando? Estoy solo aquí. Estaría bien que supieras si estoy a punto de llegar o no. Supongo que los paneles siguen cambiando, ¿no? Porque se ven muy repetitivos. Los paneles de la nave. La nave. Pues no lo sé si eso lo van a cambiar o, como se dice, diseñar los especiales para cada nave. Creo que sí dijeron que le iban a modificar para que cada nave fuese un poco diferente. Pero la mecánica del juego es la misma. O sea que, por mucho que cambies, por mucho que se viste, se da la mona, mona se queda, ¿no? Nada. Combat. Y eso de poder ir caminando, ¿es un planteamiento antiguo o ahora que...? Siempre lo ha dicho que lo quería hacer, aterrizar en planetas, vuelo atmosférico y la primera persona. O sea que eso siempre ha estado, sí. Anda, vea un jugador humano. A ver. Soy yo. Es un Bucker, ¿no? Es un Bucker, ¿no? Es un Bucker. Es un Giddy, Giddy. No sé quién es. Bucker, 384, 50. Tío, sí. Pues entonces el jugador es muy poco, solo estás tú. Anda, vea otro. Vea otro verde. A ver quién es. Debe ser tú, ¿no? Debe ser tú, ¿no? Commander Dikebor, sí, eso es. Mira, sígueme si puedes, a ver si encuentro dónde están mis canisters. Ah, ya los veo. Sígueme si puedes. Dikebor. Anda, bueno, hay enemigos ahora, así que hay que tener cuidado. Voy hacia allí. Voy a por él. Voy a por él. Bueno, Dikebor, ¿ves esos dos cuadrados blancos? Esos son los canisters que he dejado. ¿Ves? Sí, estoy a punto de cogerlo. Eso, cógelo, sí. Son los que yo he dejado. No sé cuánto cuestan esas cosas, nunca las he vendido. Así que no sé si es mucho o poco dinero. Anda, un jugador enemigo, un jugador enemigo. ¿Lo ves? Es ese triángulo hueco. Un triángulo hueco rojo. Triángulo hueco rojo. Esto es un jugador enemigo, ¿qué es? Lo he matado. Se ha chocado contra mí. Anda, anda. Sí, se ha chocado. Hay otro contenedor de Ikea todavía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, en cargo full, no. Shield. Ah, ok. Tienes cargo full, pues habrá que venderlo. Y las cosas esas que coges por ahí, son normalmente robadas, tienes que venderlas en el mercado negro, no en el mercado normal. Tienes que ir a contactos, cuando llegues a la base, le das a contacts, contactos, y luego black market. Ok. Si no, no la puedes vender. Pero no están en todas las estaciones, de momento lo he visto. No, no. De las ocho que hay disponibles ahora, hay una o dos que son tan legales que no hay mercado negro, no hay black market. En Acevanse. En Acevanse. En Acevanse. Sí, sí. Te voy a tergetear y voy a ir contigo, a ver a dónde estás. No hay más. Anda, veo otro jugador. Veo otro jugador. Veo otro jugador, a ver. Ravenheart. Ese también es de nuestro bando. Combat. Me voy a poner a grabar esto, puede estar divertido, a ver si... Te veo, está detrás tuyo. Anda, si lo he estado grabando todo el rato. Qué gracioso. Bueno. Pasa que ahora de momento no hay enemigos, así que vamos a ver. Detrás estoy, estoy. Ehh, cabrón. Ahora hay enemigos. Wow, que me la pego. Tenemos uno detrás. ¿Lo veis? Exacto, tú y yo. Ah, es una anaconda, tío. Joder. Weapons. Si le das sin querer a uno de los tuyos, ¿automáticamente te matan o qué? Si le das a uno de los tuyos, de la nin, dices. Sin querer. No, una vez o dos no, pero si le das muchas veces sí. De repente ya se dan cuenta que tal. Y no. Un montón de jugadores ahora. Estos tres triángulos huecos. Eh, ya veo. Ah, vale. Estamos siguiendo una anaconda que se está escapando. Son súper chingos de matar, porque por mucho de los spares quedan siempre al cien por cien. Y no veo que dispara esto. ¿Vos estoy disparando yo solo? Es que estoy por el rango, tío. Ah, estoy por el rango. Chase. Mira, mira. Es lo que dice Iman. Anda, mira. Veo, veo enemigos. Veo un caza. Veo que este juego. Detrás deja la anaconda, que no vale pa' nada. La otra anaconda, tío. Cago en diez. No sé nada que. Hay dos anacondas ahora. Es que este juego veo que me están espabilando. Yo creo que... De hecho, me estoy pasando bien como si el juego estuviera completo. Realmente. Pues todavía quedan, lo te digo. Van a poner misiones ahora en la meta estándar. Misiones de estas típicas de juegos de MMOs. Sí, mata a este. Eso. Mata al pirata tal. Recompensa. X. Lo que le dije, René, que parece que el motor aguanta lo que le es. Es que... Es nada bien diseñado que... Que sí que tiene tinta aquí. All weapons. All weapons. Power to weapons. Es que el otro... Es cansino. O sea... Le cuesta. Le cuesta cargar todo. Este... No sé en qué motor usa, pero... Tiene en cualquier ordenador. De Bios. Motor de... Hecho en casa. Con dos cojones. Otra cosa importante de que vos es que las armas hacen más daño cuanto más cerca estés. Sabes. Vale. Y cuando pongo el web a toda esa colon. O sea, energía, system y web. O sea... Web yo lo pongo siempre al máximo para atacar. O sea... Hace más daño, ¿no? Cuando pongo web. Eh... No necesariamente, no. Lo que hace web es... Lo que hace web es... Es... Refrigerarte... Las armas láser o de energía más rápido. Pero no te hace... No haces... El daño es el mismo. Haces más daño cuanto más cerca estés. Vale. ¿Y el sistema hace? El sistema es escudos. Y el resto de temas de la nave. Pero vamos. Básicamente es escudos. A nivel de combate es escudos. Vale. Y para... Digamos... O sea... El web solo es para refrigerar arma. Sí. El... Armas energía. Claro. Hace que... Ves tu pulse láser. Verás que en la pantalla tiene como ocho o diez cuadraditos. Sí. Apenas baja. O... Si se recupera antes. Con cuanto más web le des. ¿Dónde está? Me estáis disparando, mamones. Mira, veo que le queda 20% nada más a la Anaconda esta. A ver. A esta... El... 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 Los... Mike, el... 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 This... El... El... Un juego más bien de exploración. Sí, este juego es más bien co-op, pero también habrá PvP, ¿sabes? Pero es más bien co-op, está pensado para hacer co-op. Sí. Es jodido, macho. Te quedaba un 5%, tío. Ya. Es jodido. Bueno, democracia es que no saca sus armas. Que no está disparando. Que tampoco lleva cargas. Yo tengo palanca de gases, pero sí que he hecho de menos uno en la mano izquierda. Cercaos cuanto más podáis a la Anaconda. Luego también tenéis botones para disparar a sistemas específicos a Anaconda. Por ejemplo, el generador de escudo. Entonces, ¿cuál es ese botón? Pues está en tus opciones, tío. Si miradlo, yo lo he cambiado. Rele, te lo he dicho 10 veces. Sí, sí, sí. Y no sé, ya sé. Y no sé más que preguntar lo que dice, cabrón. ¿Cómo se le da al...? Tienes que ponerte la tecla. Venga, venga, que están los oscudos casi caídos. Lo jodido además de estos que están a Anaconda da muy poco dinero, tío. Lo jodida que es matarla. Vale, ya no tiene generador de escudo. Está lagueada, eh. No tiene motores. Yo no la veo bajar para nada al hold. Se la veo atascar al 13%. No sé, pero está quieta. O sea, está lagueada. Sí. El tema de... Multijugador... Anda. Destruida. ¿Quién se lo ha llevado? Yo. Me lo ha dado a mí. Bueno, ahora voy a volver. Estamos en el quinto culo, probablemente. ¿Tú vas con mi palanca de gases a la izquierda? Yo, sí. Qué cabrón. Es que ahora tengo el mismo joystick, pero en un poco así creo que necesitaría mi izquierda. Mira en Ebay, a veces hay ofertas muy buenas. El vendedor es bueno. Es decir, que tiene estrellas. ¿Cómo se nota la velocidad, eh? Aquí tenéis. Sí, la cobra es muy rápida, además. Es la más rápida de las tres. Sí. Para ir más rápido ya sabes, ponle todo en engine, en el medio, ¿no? De las tres barras. Claro sabes eso, ¿no? Veo Combat. Y bueno, he decidido leyendo lo que esto va. Va ¿qué le digo? No lo veo. Está casi muerto. Está a la derecha de la nave. Realmente, mirando el mapa de la galaxia... Muerto, ¿no? Te lo has cargado. Te lo has cargado. Espera, ¿había un backer humano? Ya está, eliminado. Sí, he visto la explosión. Dejero. Dime, dime, dime. Mirando el mapa de la galaxia, mirando tantas putas millones de estrellas que veo, yendo un poco a la derecha del mapa... ¿Esto? ¿De verdad va a ser posible ir a verlo? Sí, sí, sí. Es que son muchas, o sea... Son muchas, sí. Alguien calculó que es imposible que... Anda, me ha chocado. Porque está hecho eso de procelular, ¿no? Generación procelular, sí. Entonces, ni siquiera... Ni siquiera los programadores saben lo que hay. Por ahí, es imposible, es imposible. Ellos... Son cifras que no nos imaginamos. Claro. Pero, ¿de verdad? ¿Qué gran juego? O sea... 400.000 millones. De... De estrellas, sí. De estrellas, sí. Es una cifra que no... O sea, la dices, pero no te imaginas lo... Vale, otro... Tengo un... Tengo un problema que quiero saber. Infinito. Tengo una duda muy grande. Si realmente has visitado estas 400 millones... Que... Que no, ¿vale? Que no, ¿vale? En el número... O sea... En navegación... ¿Cómo coño te van a salir tantas putas estrellas? Es que muchas de ellas no tendrán ni nombre. Habrá que descubrirlas. A lo mejor el mapa está... Es como... Los juegos de estrategia, ¿sabes? Que está... Tienes que llegar para verlo. Entonces se te va a dar para quedar en tu panel. Claro. Y luego la información la puedes vender, ¿no? A lo mejor es un sistema que tiene... Un planeta de mineral muy bueno y tal. Entonces lo puedes vender a formación a la Federación o al Imperio y tal. Me estás... Me estás vendiendo un juego ultra bueno. ¿No lo estás poniendo de una manera? Bueno, Star Citizen también va a tener lo mismo. Muy parecido. Pero el mapa no va a ser... Vamos a ver... Cuál de los dos lo hace mejor. Ah, era... El mapa del Star Citizen es enano. Comprador. ¿No? Veo naves enemigas. O sea, Star Citizen también será una nana a la que se entera. Star Citizen lo que tiene es que va a hacer exploración dentro de sistemas también. Aunque tendrá menos sistemas, habrá muchas cosas para descubrir dentro de cada sistema. Por lo visto. Ya. Pero no será tan grande como este. Weapons. Hombre, no. Tan grande imposible. Es que yo he visto el mapa... Pero tendrá más cosas hechas a mano. O eso dice. O eso dice. Vamos a ver. Ya, pero es que no... No es una galaxia. De hecho es la galaxia. Está inventada, ¿no? No. Sí, sí. No. Parqueñas. El sistema solar. Alfa próxima. Algunas estrellas conocidas, pero no... No sé. Este me está gustando mucho. Y espero que me dé para jugar a los dos y no dejar uno de manto. Pero... Este juego es otro rollo, ¿no? Es... No va a tener una campaña épica y no sé qué y tal, no. Es un juego que tú llegas con tu nave y montas un imperio, o comercias, o matas, o un pirata. Algunas misiones, pero no... Es muy diferente. No sé, pero a mí me mola mucho este, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Te has llevado tú, ¿no? Te has llevado tú, ¿no? Te has llevado la cobra esa. Eh... Sí. Marico... Ya viene más próximo, te lo dejo. Nada, da igual. Y estoy sin munición en los cañones, tío. No me dispares, tío, que te vas a hacer enemigo. De los de Eran. De los de Eran. Ya, pero que no te hago nada. Vamos a ver si salen más, si se lo dejamos a D-Keyboard para que practique. Oye, cuando saco las armas, ¿va más lento o me lo parece? No, no. Lo único que tu icono en el mapa se vuelve cuadrado. De forma que la gente que te ve sabe que tienes las armas guardadas. Eso es importante ahora que no se puede hablar con nadie, para que sepan que vas en plan de amigos o enemigos, ¿sabes? Sí, sí. Es un signo de que no quieres atacar a alguien, por ejemplo. Me gusta. Y otra cosa que va a salir ahora, el día 29, es la posibilidad de hablar dentro del juego con voz. Con gente que no conoces. Es decir, puedes abrir un canal de comunicación con una nave humana. Claro, y la cinta, claro, porque eso será un choñazo y coñazo. Pues está divertido. Lo que pasa es que claro, cuando hay mucho Kiri, hay que saber inglés. Yo todavía me lo imaginé llegando a una estación. Eso es que hay varias naves humanas. Y van a ir a... 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 Y van a ir a ir a mi. No, tienen mensajes predefinidos. Claro. Tallarán. Luego, otra cosa que estaban pensando sacar, que no han decidido nada todavía, oficialmente, es una cosa que se llama el transponder de identificación. Porque hay mucha gente, sobre todo los que no quieren jugar PvP, que querían que en el juego no se supiese si eres humano o IA. ¿Vale? Y entonces, habían hablado de la posibilidad de crear un aparatejo, que se llama transponder, no sé qué, que si lo activas, no se sabe quién eres. No mola, tío, no mola. Y entonces eso, hay que ver si... Y desde que se habló el tema... Ah, mira, enemigos. No han... Los de... Los de Elite no han vuelto a... No han dicho nada. O sea, no hay... Todavía no se sabe qué es lo que van a hacer. Los ves, no, de keyboard? ¿Los ves? ¿Los cazas? Sí, los estoy viendo. Es que hay mucho lag, aquí en cuanto hay cuatro o cinco jugadores, el lag es monumental. Ah, mientras pongan lo de poder entrar en las naves, con eso ya me conformo bastante, como para que la gente lo compre más, ¿sabes? No. 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 Esa no hagas nada porque está decorado esa. Hay ahí una... Hay un caza. Sígueme, a ver si me ves. Ahí te queda un par de cazas de esos federales. Voy. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya lo tengo. Lo has matado tú ese, o es a Tetsuo. Yo. Lo estoy dando yo ahora. Vamos, 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 vamos. Mira, ahí toca. Next. ¡Toma! ¡Buena! Además, te lo he pillado en cámara ese, de keyboard. ¿Estás grabando? Sí. Sí. Pero llevo grabando un montón, así que voy a tener que hacer un poco de edición antes de ponerlo... Sí. Y sacar mi voz. Tarda mogol, no mogol. Y aparte de sacar mi voz, ¿quién es el pesado? No. Me lo dices, me calla y me hagan interesante, no sé. Mira, sígueme, a ver si... Anda. No, espera, que hay otro caza. A ver. Hay otro caza ahí, ¿lo ves? Enfrente nuestro. Voy. Lo dejo a ti. Voy. Venga. 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 Ahora, coño. Estoy leyendo strax para que no me disparen, pero... Vale, ya. Fuera. Queda. ¿Se la ha cargado, no? Sí. No sé. Hay más. Obró. Hay más ahí detrás. Ok 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 Acelera DK Cuando se te vayan, tienes que cambiar la energía a engines, para ir más rápido. Sí, sí. Y como no te están disparando, lo que haces es ignorar sistemas, y pones todo en engines y weapons. Según veas. Vale, según veas. Ahí, ahí. Buena. ¿El dinero se puede ver en algún lado? ¿Es aquí? Sí. En tu pantalla a la derecha, ¿sabes cómo girar para ver la pantalla a la derecha? Sí, sí. Pues en la pantalla a la derecha, en estatus, ves tu dinero y la gente que has matado desde que muriste la última vez. El número de kills es el número de gente que has matado desde que has exponeado, ¿eh? compraste el juego. Ah, coño, vale. Yo lo tengo. Cuatro. Mira, a ver si me... ahora es que no hay enemigos... o hay uno, veo, parece que hay uno, ¿no? Hay un caza por ahí. Sí, hay un caza. Cuando caemos con los enemigos, vente a la punta de la nave grandota, a ver si pasamos por el hueco. Sigues, sigues. A los Star Wars, ok. A los Star Wars, ok. Nene, ¿te has puesto las teclas para cambiar de objetivo enemigo? Sí, ya vamos a mantenerla. Caos en la punta. Acuérdate de usar el boost para ponerte más cerca. Recuerda que haces más daño cuanto más cerca estés, ¿eh? Andamos para correr esto. Ahí, bueno, ahí, bueno, bueno. Uy, ahora hay dos más. Hay dos cazas más. Cerca de la nave, la tricla. Cuatro de pareja. Auto Eagle. ¿Quién tiene al Eagle ese? Eh, yo tengo un Eagle. Ah, yo he enfocado al caza federal. Bueno, me voy a por la Eagle, a ver. Ah, no, hay dos cazas federales. Yo la Eagle no la veo. Ah, ahora sí, ahora la veo. Vale, vale, vale. No sé quién está dando. Yo, yo, yo. ¿Quién está dando a mí? Le estoy dando yo a la Eagle. Buena. Buena. Buena Buena ¿Me vaya a la noveliza, dices? Sí, sígueme, a ver si me ves Vamos a intentar, a ver si me ves Te veo Vale, a ver, sígueme si puedes Vamos a ver si sale A ver, ¿ves esos agujeros que hay ahí en la nave? Pues pasa por el medio Por hacer la gracia Ahí Vale Muchos lag aquí Vale, van a ver No, 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 no Weapons. Está ahí dentro de la nave. Engines. 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 Chase. Engines. 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 All weapons. All power to weapons. Oh, qué fuerte, macho. Los cobras son tan rápidas que se escapan de mis misiles, tío. Muy fuerte. He lanzado un misil y no ha llegado a tocarle a la cobra. Es que ni siquiera lo ha esquivado. O sea, solamente de su velocidad. Cada misilillo cuesta 800 créditos de nada. Hay un pavo ahí. No sale muy rentable, ¿verdad? Hombre, lo bueno que tiene es que yo los uso para si me sale algún humano que me quiere atacar, ¿sabes? Ya. Lo reservo para humanos. En un momento que estás ahí jodido, ¿no? ¿Qué dices, TikiBall? ¿Que hay un humano rojo? ¿Rojo? Sí. Vale, toma un poco de esta. Sí. ¿Lo has matado, un humano? Sí. Enhorabuena, tío. Oye, me parece el pan del hueco de la nave nodriza, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El hueco de la nave nodriza, ¿eh? Para hacer croquetas está genial. Sí, sí, sí. Puedes practicar también volar en paralelo a la nave nodriza sin chocarte y pones assist off y empiezas a girar para ver la nave. ¡Qué pasión divertida! Anda, mira, ha salido bastante. Sí, está bien, ha salido bastante. ¡Combat! ¡Combat! Hola, vaya hostia. Sí, eh. ¿Me has visto? Joder, me he hecho lo yo también. ¡Malais! Me estoy jugando demasiado, ¿eh? Pasándote en medio. ¿Estás cruzándote por la nave con los agujeros? Sí, tanto rato. Me voy a pasar yo ahora, a ver. Nice. Creo que te he oído chocarte al lado mío. Sí, eres tú. Sí, eres tú. Bueno, chavales, yo pido a Sobat ya. Vale, yo también. Bueno, me voy a hacer lo digo. ¡Venga tú, pues. ¡Venga tú! ¡Venga tú, pues! ¡Yup!